¿Qué es el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación? Recientemente, el Gobierno ha presentado el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, en el que se explica cómo van a invertir 1.056 millones de euros mediante inversión directa. El plan está articulado en tres ejes y dividido en 17 medidas. Entre estas medidas encontramos algunas líneas de ayuda que ya existían anteriormente, pero que con este plan se ven reforzadas con dotaciones adicionales para 2020 y 2021. Así, para el caso de organismos de investigación, universidades, centros de I+, I+, I en general, destaca el apoyo a las líneas de la acción estratégica en salud, concretamente los programas Sara Burrell y Miguel Servet para la contratación postdoctoral, así como la convocatoria de investigación clínica independiente. Y como novedad, dentro de este bloque se menciona una nueva línea de ayudas para plataformas de apoyo a la investigación e innovación. Tendremos que esperar un poco para conocer más detalles de esta novedad. También nos encontramos un apoyo adicional para la convocatoria de proyectos de I+, D+, I de las modalidades Generación de Conocimiento y Retos de Investigación, cuya convocatoria en 2020 está prevista para septiembre, pero que además contará también con dotación para 2021. En el caso de ayudas para empresas, destaca el apoyo extraordinario en líneas ya conocidas, como las tradicionales líneas de CDETI a la I+, D+, I, la línea NEOTEC para empresas de reciente constitución y las novedosas ayudas de emisiones, surgidas este año 2020 con el objetivo de desarrollar las primeras capacidades tecnológicas previas a la I+, D y que parece que han llegado para quedarse. El sector de la automoción y el sector agronáutico cuentan también con un apoyo especial dentro de este plan, con líneas de ayudas directas, así como una propuesta de compra pública innovadora. Como nuevas herramientas, el plan propone una muy interesante línea de ayudas para pymes innovadoras en la que los beneficiarios podrían recibir hasta un millón de euros al fondo perdido, o nuevos instrumentos de capital riesgo y crowdfunding en los que participará CDETI. Si tienes dudas en cuanto a este plan de choque del Gobierno, puedes ponerte en contacto con EFI Group o visitar nuestra página web donde encontrarás un detalle de todas estas medidas. Juntos encontraremos la mejor solución para tu organización. EFI Group o visitar nuestra página web